Hola, ¿qué tal amigos de Plutisero Short? Sí, ¿cómo van? Acá vamos a hablar del dominio y del lugar que teníamos tiempo que no hablábamos en ninguno de los dos y el primero, el dominio, prácticamente hace varios videos que el link en la descripción si los quieres ver exactamente te hice un súper resumen pero para decírtelo, aquí en Peras y Manzanas dice que es el único o uno de los pocos artistas que queda aquí debajo del agua, que no tiene un personaje, de que esto y lo otro como se lo han inventado y que eso lo tienen bastante cansado de que muchos artistas se latiran de que es un personaje y que después cuando se ven de frente le dicen, no, mira que ese es el personaje, que esto y lo otro no tengo problema contigo y eso le da bastante rabia también aclara que él no es el dueño de la callosa pero que sí son panas y es una de las pocas páginas que sí apoya y sí dice las cosas como son porque él recientemente sacó un tema también, no recuerdo con qué artistas o con qué grupo donde ha visto que no lo han apoyado pero cuando él de repente le lanza a Bad Bunny, le lanza a este, le lanza a uno, le lanza al otro ahí sí lo publica porque, bueno, esa es la teoría, la legalidad prácticamente el sinecuanonismo, valga el término, de las redes sociales que sí es algo sensacionalista, amarillista, eso va a vender pero cuando es cosa para pollo, para música, poco cosa venden al menos que el artista te escuche y por el otro lado también está Lugar, que mucha gente piensa que le está tirando a Noel pero yo te dejo claro en este video que no y te lo explico pero palabras más palabras menos hace un testamento donde le tira a muchísimos artistas llamándolos sabandija y aprovechados porque primero lo buscaron a él, grabaron con él todo lo demás y hoy en día cuando él lo está llamando para grabar con ellos le cerraron las puertas, le dijeron que atendían hasta el perro enfermo y que no le han abierto más y que cuando él los encuentre, les va a dar contra el piso y que los va a meter par de cantazos ¿quiénes son? no lo sé pero ligan la descripción si quiere ver exactamente letra por letra palabra por palabra y punto por punto de lo que dijo Lugar, pero ahí lo tienes el dominio dejando claro que no le gustan los enemigos ocultos o eso que se la tiran de falsos amigos y el mismo lugar también, pero diciendo esto en el género a aquellos que lo buscaron y hoy en día no le responden el teléfono ya hasta acá la noticia del día de hoy que te quería traer recuerda suscribirte aquí, es gratis aquí el link abajo están los videos de los dos y todo para que lo veas completo y nos vemos ahorita en la campanita comparte y que Flow los acompañará nos vemos ahorita link abajo, link abajo, link abajo chau 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 chau